A las 12 del día, en el centro de la capital, se ha transformado en alegría, en gritos, en los claxons de los automovilistas que pasan por este sector de la calle Estado. El camión del ejército que ha pasado recibe el saludo del público apostado en la calle Ahumada, esquina de Agustinas. Esta es la fiesta que se está realizando justo a las 12 y cuarto del día, en el local central, en la oficina central del Banco de Chile. Un grupo de alumnos de la Escuela Industrial Nº2 se ha juntado en la Plaza de Armas, interpretando música apostólica. Un grupo de alumnos de la Escuela Industrial Nº2 se ha levantado en la calle, 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 en la calle.